Continúan las visitas de inspección, vigilancia y controla los expendios de comida por parte del Grupo de Gestión Ambiental de la Zona Guanentá. En San Gil, estos controles se realizaron en la Plaza de Mercado. Controla los expendios de mercado y algunos expendios de verduras, con el fin de verificar las condiciones higiénico-sanitarias mínimas para poder funcionar. Se verificó procedencia de la carne, las condiciones de manipulación de alimentos, toda su dotación y todas las condiciones higiénico-sanitarias de la cadena de frío de los expendios de carne. Otros controles que se están haciendo es a restaurante y a la zona de cárnicos para determinar la procedencia de estos productos. Ya que constantemente nos llegan quejas de mataderos clandestinos y se han realizado actividades en los diferentes municipios con el fin de comprobar o verificar si los establecimientos, los restaurantes y los expendios de carne están realizando actividades de sacrificio en plantas de beneficio autorizadas por el INVIMA. Se han encontrado varios productos que no muestran la procedencia, perdón, o los representantes legales no muestran la procedencia de estos productos cárnicos y se ha tomado una medida sanitaria de seguridad que es el decomiso de objetos y productos y su destrucción. En la región contamos con varias plantas, la planta de Villanueva, la planta del municipio de Oiva, en Xaralanco encontramos una planta de beneficio animal para sacrificio de pollo de engorde o de aves, lo mismo en el Socorro. Y pues ya están también las plantas de beneficio animal autorizadas por el INVIMA que están en el área metropolitana en Bucaramanga. La invitación especial es para que estas personas, los expendadores de cerdo, de carne bovina, de pollo, realicen sus actividades de sacrificio en estas plantas.